Hola queridas amigas del canal manualidad en la hormiga hoy vamos a realizar este pequeño moño o diseño escolar ideas fáciles sencillas que ustedes pueden elaborar poco material queda súper lindo para lo que son los ganchitos espero les guste la idea amiguitas y trabajamos los siguientes materiales para la florecita que está en el centro de este moño necesitamos una tira de 2.5 centímetros de ancho 25 centímetros de largo listón grosso para el moño del centro necesitamos 8 tiras de listón de 4 centímetros de ancho 6.5 centímetros de largo el moño base son 4 tiras de listón de 4 centímetros de ancho 20 centímetros de largo lo que es el botoncito y la pinza para este moñito vamos a sellar las puntitas doblamos y nuevamente sellamos que quede bien selladito aquí vamos a abrir de esta manera nos va a quedar de esta forma y aquí vamos a fruncir o pasan costura para armar el pétalo de esta flor o de este moñito lo que sobre cortamos y sellamos los pegamos con la aguja de hilo y ya queda el moñito van a quedar los pétalos de esta manera los pegamos con la aguja de hilo y ya queda el moñito los pegamos con la aguja de hilo y ya queda el moñito lo que es profesional con Ferreia del vídeo los pegamos con la aguja de hilo y la derecha también va a contarles esas��loyd es ó calla las la vuelta a cabo y 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 vamos a armar una corbata base, tenemos listón organza con diseño y listón unicolor doblamos acá por la mitad pasamos costura a los cuatro lados, luego fruncimos y ya nos queda un moñito super lindo, una corbatica fácil, bonita hacemos lo mismo con esta parte, ya tenemos todo marcadito la mitad simplemente es pasar costura y ya cuando hemos pasado costura ahora fruncimos y ya hacemos una puntadita para que no se nos vaya a soltar la costura esta es la tira de la flor hemos marcado cinco piezas de cinco centímetros hemos marcado y la sellamos con calor para que nos de lo que es la florecita ya sabes, veinticinco centímetros y la de bien en piezas de cinco cuando ya la tengan marcadita y selladita los laditos empezamos a pasar costura de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba y empezamos acá hacia allá luego subimos ya queda el primer rectángulo pasamos a la otro doblez y bajamos de esta manera se van a formar los cinco pétalos que arman esta florecita y se repite todo el proceso de esta manera faltan dos ya podemos ir frunciendo si nos queda poquito hilo ya podemos ir frunciendo y vamos a empezar y vamos a formar y empezamos a armar las pétalas y ya tenemos ya tenemos Gracias. Damos la formita a cada pétalo, lo organizamos, que queden bien bonitos, y ya queda la florecita. Ya tenemos todas las piezas, vamos a desamblar el moñito, vamos a utilizar este pegante o silicona fría o silicona caliente. Gracias. Mira amiguitas, de esta manera queda el moñito, si desean pueden colocarle strass, una figura de porcelanicrón como ustedes deseen el día. Y vamos a utilizar estas pequeñas florecitas que quedan súper lindas para decorar el centro de moños o para decorar diademas. Y vamos a colocar un botoncito o una perlita, dejamos secar el pegamento para poder utilizar el moño. Mira amiguitas, de esta manera queda terminado el moñito, quedan súper lindos los parecitos de ganchos, espero les haya gustado la idea. No se les olvide amiguitas ayudarnos a compartir nuestros videos, Dios les bendiga, nos veremos en otra oportunidad con moños fáciles y sencillos.